Estamos con Olivia Ruiz, Secretaria Previsional de la CTA Autónoma de Provincia de Buenos Aires y miembro del Consejo Nacional de Jubilados de ATE. ¿Qué tal? Bienvenida, Oli. Bueno, vamos a hablar en este caso de todos los temas que atañen a los jubilados, varios de los cuales que nos preocupan. Sí. Uno es la reparación histórica, que fue anunciada por el gobierno con bombos y platillos como el final de los juicios previsionales. Sin embargo, los juicios continúan. ¿Por qué continúan? No solo los juicios continúan, sino que además no se han garantizado los pagos a la fecha de todos los que han aceptado la reparación histórica. Pero la reparación histórica en sí misma ha sido un verdadero fracaso. Recordemos que está incluida en la ley de blanqueo de capitales y reparación histórica. Y tiene, blanqueó de capitales, hubo pocos, o blanquearon capitales que luego no trajeron, digamos. Con eso se iban a pagar los juicios y se inició, tiene tres grandes franjas. Los jubilados que tienen sentencia firme, a los cuales la reparación histórica les garantiza no más del 40% de lo que le tendrían que liquidar si el pago del juicio se concretara. Los que tienen los juicios en trámite, bueno, tienen diversos cálculos y demás, y las garantías no son mucho mejor. Aún así, son los mejores porque han sido los periodos de mejor cálculo y habría que explicar muchísimo el tema de las leyes anteriores y las garantías y demás. Y después están los que no iniciaron juicio y que les está llegando para optar durante seis meses un incremento que es ínfimo en general y que no apunta a mejorar ni el haber jubilatorio ni a garantizar un retroactivo como corresponde. Así que en sí misma la ley de reparación histórica, podríamos decir nosotros que es un fracaso, pero para la campaña del gobierno actual y para las no garantías de la anterior ha sido un boom mediático, no más que eso. La reparación histórica plantea la renuncia a todo tipo de juicios al Estado. Y esto va a ser casi imposible porque cuando no se cumplan con las garantías que ellos plantean al liquidar los haberes, que no están siendo, los jubilados van a iniciar nuevamente litigios, van a iniciar nuevamente juicios. O sea, que no hay mejoras en el haber jubilatorio, al contrario, cuando se baja la moratoria previsional, que se da de baja y se garantiza una asignación a la vejez. Ese fue el otro gran caballito de batalla de este gobierno. Eso representa el 80% de la jubilación mínima. Y hoy la jubilación mínima la cobran casi el 80% de los jubilados. Ese caballito de batalla de la asignación a la vejez es lo que además plantea la reparación histórica en otra parte de la ley. En otra parte de la ley habla de que antes del 2019, es decir, del fin del mandato del gobierno nacional actual, hay que reformular el sistema previsional. Para lo cual mandata la ley al gobierno nacional, al Ministerio de Trabajo, a la Subsecretaría de Seguridad Social, a generar un espacio de una comisión previsional que analice el sistema previsional en la Argentina, esto tiene un dato puntual que es interesante, que solo mandata una representación de un representante por los trabajadores, teniendo nosotros por lo menos cinco centrales y espacios de jubilados o cajas de jubilados privadas que tendrían que tener representación en la discusión. Pero no solamente eso, también mandata la armonización del sistema previsional y de las cajas provinciales, que son 13, que aún quedan, son 12 en realidad ya, que aún quedan las cajas provinciales, que no trasladó a la ANSES la época menemista, o Caballo, Menem y demás. Este mandato de armonización, en general las cajas provinciales funcionan con mejor sistema que el ANSES hoy, tienen mejores garantías y mejor proporcionalidad. Si esto ocurre lo de la armonización, que en palabra es muy bonita, tendríamos haberes a la baja con menor garantía y sin proporcionalidad directa, porque la ley de movilidad, que se sancionó en la época anterior, es calculada por un índice, no es la movilidad. ¿En qué consiste la movilidad? La movilidad es de lo que consiguen los trabajadores en actividad, proporcionalmente, y un mes después de cobrarla a los trabajadores, tendría que ser trasladado a los trabajadores jubilados en un 82%. Y de eso se trata el 82% móvil. El 82% móvil son las garantías de, en el mismo cargo y función en el que me jubilé durante X cantidad de tiempo, cobrar el 82% del haber del trabajador en actividad. Y la movilidad es que cuando yo consigo, como trabajador activo en paritaria, un incremento salarial, sea el que sea, inmediatamente después de cobrado por los activos y aportado por los activos a la caja correspondiente, los jubilados cobren la proporcionalidad en un 82% móvil. Bueno, eso es a grandes rasgos. La armonización, esta comisión de seguridad social que va a analizar y demás, antes del 19 tiene que dictaminar si el sistema previsional en la Argentina sirve o no sirve. Eso significa si es viable o no es viable, si hay dinero o no para pagarle a los jubilados. No solamente si hay dinero, si es sustentable en el tiempo, porque puede haber dinero en el 2019, pero lo que dice el sistema solidario de reparto público que nosotros planteamos y que nosotros defendemos actual, más allá de sus deficiencias, es que los trabajadores en actividad, que es intergeneracional, y que los trabajadores en actividad, los aportes patronales y los aportes de los trabajadores, garantizan, digamos, la continuidad del sistema, proporcionalmente. De eso es de lo que discuten. Ya vimos en la época de las AFJP, la década de los 90 y demás, la institución de las AFJP que sirvieron para la capitalización. Los que volvieron de las AFJP al sistema de reparto, luego de la sanción de derogación de las AFJP, cobran hoy menos de la mínima que cobran el 80% de los trabajadores jubilados. Ahora, si finalmente, para 2019, se considerase que el sistema es inviable o insostenible en el tiempo, ¿esto significa el retorno a un sistema mixto o privado? Eso es lo que pretenden. Definitivamente pretenden trasladarnos a un sistema como mínimo mixto, porque ellos hablan de una garantía. Nosotros decimos, ¿nos van a condenar a un subsidio a la vejez? Que va a ser el 80% de lo que hoy es la jubilación mínima, y luego el que quiera va a capitar mes a mes, va a pagar, va a ahorrar, y el resultado de sus ahorros se dividirá por su expectativa de vida. Y acá hay que hacer un análisis de género. Las mujeres viven por lo menos 10 años más que los varones en general. Entonces, la división de esas cápitas va a ser por 10 años más. Con lo cual, las mujeres van a cobrar todavía menos por cada cápita. Tengan en cuenta que actualmente los que volvieron de las AFJP, vuelvo a decirlo, cobran menos que el salario mínimo vital de los jubilados en la actualidad. Bueno, no es un panorama muy alentador. La otra cuestión es el PAMI, que tampoco tenía un panorama alentador en la salida de Carlos Ragazzoni, que se va con una deuda enorme para con los proveedores, con las prestadoras, e incluso con una reducción enorme de la cantidad de jubilados que percibían el 100% del descuento en los medicamentos. Con la entrada de Casinotti, el nuevo titular del PAMI, ¿qué cambia? Creemos que nada y que va a ser peor. Pero todavía no sabemos qué hace, digamos. Lo que sí es cierto es que no modificó nada. Los trabajadores del PAMI están alertando sobre situaciones de no garantías de prestaciones y nosotros seguimos sufriendo los mismos atropellos. En Santa Cruz hay una situación muy particular, que es la del enfrentamiento entre el Frente para la Victoria y el gobierno de Macri. Con lo cual no hay garantías porque uno le dice al otro no te mando los fondos, no voy a entrar yo en los detalles. Pero lo que sí es cierto es que el PAMI en Santa Cruz no garantiza nada. Nada, nada, nada. Como el PAMI lo gobierna el macrismo y a la provincia de Santa Cruz el Frente para la Victoria, los jubilados quedan sin atención. Para atenderse los jubilados de Caleta Olivia tienen que trasladarse a Río Gallegos, 300 kilómetros. Cualquier tratamiento. No hay ninguna prestación garantizada en el interior de la provincia de Santa Cruz. Todos radican en Río Gallegos y están en el marco de la misma situación general que tiene el país. Dos jubilaciones mínimas son aproximadamente unos 12.000 pesos, un poco más de 12.000 pesos. Con dos jubilaciones y media mínimas que ingrese en una familia, que son dos jubilados, se baja la cantidad de prestaciones al 100% que cada uno de los jubilados percibe. La mayoría de los jubilados que tenían prestaciones desde el PAMI al 100% estaban con tratamientos permanentes, oncológicos, tratamientos psiquiátricos, diversos. Hoy se les han reducido y tienen que pagar de 6.600 pesos, más o menos, que es la mínima, tienen que pagar a veces hasta el 50% como complemento para resolver la cuestión de sus remedios. Eso, las no sé cuántas miles de sillas que encontraron, no sé dónde, que prometieron reparar del PAMI, no las están reparando y están comprando sillas nuevas. Digo, es deterioro tras deterioro tras deterioro. Por ejemplo, uno de los planteos que se hace para sobrevivir el tema jubilatorio, que ya genera un estado depresivo para los trabajadores, porque como no hay ninguna garantía y el deterioro del haber cuando uno se jubila es muy importante y además no hay, digamos, la expectativa de vida es mucho más amplia y no hay una sobrevaloración del jubilado como el que dejó de trabajar pero tiene una experiencia muy importante para dar a la sociedad. En general, este sistema neoliberal, capitalista, de especulación financiera, lo que plantea que después de que te jubilás sos un viejo y no servís para nada y entonces hay que ponerte y dedicarte a que viajes y demás, pero con un haber semejante no se puede viajar, no hay jolgorio, no hay nada, no hay jubileo, no hay jubileo para nadie casi. Entonces, pero el PAMI había implementado talleres y demás, esos talleres en algunos casos hasta hace un año que el PAMI no los están pagando, los centros de jubilados los sostienen y además ahora amenazan con suspender diversas prestaciones que se hacían cargo en los centros de jubilados. ATE Nacional tiene 68 centros de jubilados en todo el país y sostiene en casi todos ellos talleres de enfermería, pedicuría, masaje, tango, folclore, talleres de memoria y demás para contener a sus compañeros afiliados. Eso hoy hace casi un año que los sostienen los afiliados porque el PAMI no hace los reintegros correspondientes. Y hasta hace poco esos sueldos los pagaba PAMI. Es que los debe pagar porque es una contraprestación. El centro de jubilados, cualquiera sea social o el nuestro sindical, ponía el local, convocaba a los afiliados y el PAMI como contrapartida pagaba a los docentes. Bueno, esos docentes están no percibiendo o percibiendo a través de los propios fondos de los jubilados desde hace, en algunos casos, un año. ¿Cuál es la respuesta posible que tenemos los jubilados y los futuros jubilados? Que la clase trabajadora asuma la responsabilidad y la idea de que el camino a la vejez es imparable. Que no importa si tenés 18 años, tenés 35 o 50, alguna vez deberías pretender ser jubilado. Gracias, Olivia. No hay por qué. Gracias. 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 Gracias.